El Santo del Día, San Germánico Mártir. Demos gracias a Dios porque Germánico triunfó de sus enemigos. En efecto, el muy noble joven alentó el valor de los otros con su constancia e hizo frente a las fieras en forma admirable. Como el procónsul tratase de salvarle, rogándole que se apiadara de su propia juventud, Germánico expresó su deseo de verse libre de la compañía de los hombres tan descarriados. Y él mismo provocó valientemente a las fieras para que le atacaran. Al ver la multitud del maravilloso valor de los cristianos, amados del Señor y temerosos de Dios, empezó a gritar, ¡Mueran los enemigos de los dioses! ¡Traed a Policarpo! Este relato es uno de los documentos más auténticos que poseemos sobre la iglesia primitiva. Hay que notar que Germánico, al provocar contra sí a las fieras para librarse cuanto antes de la abyecta compañía de los paganos y judíos, hizo realmente el gesto que San Ignacio de Antioquía se proponía hacer. El mismo martirologio romano nos hace pensar en el ejemplo de San Ignacio de Antioquía, diciendo que Germánico, que había sido molido por los dientes de las fieras, mereció unirse al verdadero pan, Jesucristo, muriendo por su causa. San Germánico, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. El Espíritu Santo Era un elogio romano nos hace esperar con la verdadero y favorito。 Gracias por ver el video